La salud renal depende muchísimo del grado de hidratación de los individuos. Existen una serie de condiciones renales que definitivamente son afectadas por el grado de hidratación del individuo y por alcanzar las metas recomendadas para prevención. A saber, hay varios ejemplos. Uno de los mejores es litiasis renal, es decir, piedras en los riñones, prevención de deshidratación en sujetos que están de alguna manera expuestos a condiciones extremas, disminución del riesgo de infecciones urinarias y fundamentalmente es eso en la parte aguda. Y en la parte crónica hay una relación muy importante entre hidratación y progresión de enfermedad renal en el largo plazo. La manera habitual de checar de manera más objetiva, fuera de las sensaciones, que a veces no es fácil saberlo, es viendo las características de la orina. Es quizá la manera más sencilla, la más utilizada, en donde una orina abundante, clara, diluida, sugiere que el estado de hidratación es correcto y una orina escasa, concentrada de color oscuro, amarillo intenso, naranja, sugiere que el estado de hidratación no es adecuado y que estamos de alguna manera en el rango bajo de la hidratación. La insuficiencia renal es un síndrome, quiere decir que tiene muchísimas causas, pero hay una relación muy interesante entre la ingesta de agua y la progresión de la insuficiencia renal, independientemente de cuál sea la causa que la produce originalmente. Y es que hay mucha investigación en donde los niveles de hormona antidiurética pudieran estar relacionados como un factor más para generar un daño progresivo en los riñones, independientemente de la causa original. Por lo tanto, un correcto estado de hidratación pudiera, o está relacionado con evidencia, en donde pudiera estar previniéndose la velocidad de progresión de la enfermedad renal. Y aquí quiero decir algo muy importante. Cuando ya los niveles de función renal son bajos, muy bajos, tenemos menos del 15%, del 10%, muy bajos, entonces hay una doble preocupación e importancia en términos de salud renal sobre la hidratación. No solo la deshidratación, sino la sobrehidratación y las consecuencias médicas que esto puede tener en alguien que le funcione muy poco los riñones. Es extremadamente importante. Y aquí es donde quiero hablar un poco de un concepto de... El concepto de hidratación, en mi opinión, tiene que tener una calidad incluso temporal. Es decir, hay que entender el concepto como hay que adelantarse a las pérdidas. Una buena estrategia de hidratación no es después de las pérdidas, sino es antes de las pérdidas. Entonces, las principales pérdidas en un sujeto normal, expuesto a condiciones extremas de calor o de ejercicio físico, son pérdidas por evaporación o por transpiración. Y normalmente esto debe ser adelantado. Es decir, no hay que hablar de hidratación como tomar agua cuando uno tiene sed. Sino hay que hablar como una estrategia que previene la exposición a bajos volúmenes urinarios, a altos niveles de hormona antidiurética, y a una serie de condiciones que tienen que ver desde la performance de un deportista hasta la prevención de enfermedades.